De paso lento, pero con agilidad para sortear las desquebrajadas banquetas, Doña Santiago Barrubias Rodríguez recorre los alrededores de su colonia. Algunas veces regresa por su propio pie a la soledad de su hogar y otras veces es ayudada por sus vecinos ante los estragos de la jaima. ¿Con quién vive? Sola. 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 A mí no me gusta andar aquí uno y otro y mañana y el otro. No, yo no. En las antiguas sociedades, los ancianos eran venerados por su sabiduría y conocimiento, eran el ejemplo para los más jóvenes, pero con el paso del tiempo se ha venido acentuando el deterioro de la relación familiar, dejándolos al olvido. Desde hace un año y medio, Chaguita, como es conocida cariñosamente en la colonia, fue cobijada por la familia López Herrera. Cuando Dulce, una de las hijas, la encontró sentada sola en la banqueta y con el desconcierto en la mirada. Mi hija se la encontró en la banqueta. Ya mi hija empezó a platicar con ella y pues la adoptamos. Y este, pues a mí me dio compasión, no lástima, porque eso de la lástima no es bueno. Compasión, amor, por la salida. Y desde entonces, este, pues la ayudamos en lo que puede. Pues le hemos tomado cariño, aquí le damos su comidita, becha. Poco a poco se fueron ganando el cariño de Chaguita, quien a sus 90 años es de carácter fuerte y difícil de tratar. Pues a un principio, este, sí, este, era medio agresiva conmigo, pero luego yo, este, pues con la ayuda de Dios, ¿verdad? Este, pidiéndole a Dios que me diera sabiduría, paciencia. Durante el tiempo que han estado al cuidado voluntario de la señora, han visto el desinterés por parte de los hijos y demás familiares asesorciados. Allá, muy retirado, viene una nuera, viene una... Sé que tiene dos hijas y sí que tiene dos hijos, pero nada más conozco a uno. Esta vez me habló Don Alfredo, que es su hijo, me dijo que él agradecía que yo atendiera a su madre, que él sabía y sentía que lo que yo hiciera por su madre estaba bien. Incluso uno de los hijos de Santiago intentó dejarle los papeles del cementerio. De hecho, los familiares ya dijeron, la señora que viene, el hijo le dijo, pide a mi hermana que te dé los papeles del pantión para que te los dice la señora. ¿Qué quiere decir? Háganse cargo de tu muerte. La salud de la mujer de nueve décadas es delicada. La llevaron a la jurisdicción sanitaria donde le diagnosticaron Alzheimer. Y aunque su familia le envía una vez por mes medicamento, este es insuficiente. Llevamos aquí a Jurevicio y este, que el Alzheimer, se le olvidan muchas cosas. ¿Ustedes se lo comentaron con la familia? Sí, ya saben. Cuando yo la conocí, la hija me dio la medicina y me dijo que se la pueda. Y como decimos, ¿van a cargar con esa responsabilidad? Por las noches, cuando Doña Guadalupe y Dulce la llevan a dormir, Chaguita solloza deseando estar con los suyos. Bueno, en la noche cuando voy y hago oración con ella, oramos, ella empieza a llorar y me dice, yo quiero a los míos, yo quiero a mis hijos, porque yo ya me acostumbré a ti, me dice, pero yo quiero a los míos. A la familia López Herrera dice no molestarles de estar pendiente de Santiago, pero desean reciba una atención especializada. Quisiéramos darle tiempo completo a ella, pero realmente pues tenemos nuestro trabajo, pero yo hago lo que puedo. Han acudido al DIP de Torreón y algunos albergues para ancianos, pero no han podido hacer nada. Fui al DIP y me dijeron que yo quiero, que yo quiero, que soy su vecina. Fue la nuera conmigo y la nuera empezó a decirle que mi esposo trabajaba para mandarle para su medicina. Con entonces llegues a la mujer, no la vamos a la mujer. La abandonaron a mi suerte y no a ella. Y nos solicitamos apoyo a ellos primero y no lo quisieron. Dijeron que ellos no. Que si ella no quería, ellos no podían hacer nada por ella. Ella no quiere, no podemos hacerlo. Y a los asilos, pues desgraciadamente, como tiene familiares, los asilos no la aceptan. Porque tiene quien se haga cargo de ella, pero no la quiere. En Coahuila, de acuerdo al DIP, hay más de 200.000 adultos mayores que representan el 7% de la población total. Y de ellos, cerca del 10% están abandonados o en una situación difícil. Es decir, las estadísticas de denuncias por maltrato de adultos mayores en lo que va del año son alrededor de 102. Doña Guadalupe Herrera se ve rodeada del cariño de su esposo, hijas y nietos. A diferencia de Chaguita, a quien su familia la ha olvidado, pero no sus vecinos. Quienes la han adoptado como parte de los suyos, como su abuelita. Ya nosotros ya es lo que decimos, ya nos pusimos como los caballos, ya nos montemos a los lados, nada más a ella. Ayudarla en lo que podamos, hasta donde podamos. ¿Y qué esperas? Con mi abuelita, la otra vez que me acosté con ella, le decía, ¿qué soy suya? Con mi hija. Y o sea, esto se rompe el corazón. No, no sé, ay Dios mío, ¿verdad? Y el pobrecito se entera ahí, está mucho arriba. Santiago Joaquín Rodríguez. ¿Qué edad tiene doña Santiago? Pues, demasiado lejos.